Estamos aquí en el Hipódromo de las Américas a la expectativa y viendo todos los clásicos y las carreras que están sucediendo ahorita mismo en el Hipódromo Camarero de Puerto Rico. Muchísimas felicidades a todos los ejemplares que ya concursaron, muchas felicidades a Simo de Cuadra San Antonio. Estábamos todos a la expectativa y ganó el clásico velocidad. Sigue en la delantera despegando un tres cuartos de cuerpo, mientras tanto a la parte de afuera viene con fuerza Simo, aquí en los 125 metros finales se despega Simo con tres, cuatro cuerpos. Va a ganar ampliamente el número cinco Simo para el segundo señor Cañonero, Criollito quedó tercero. En el caso de Hoshi quedó en segundo lugar, por poquito, por un cuerpo y medio se lleva el primer lugar de la Dama del Caribe. Adentro la roca, la parte de afuera, Hoshi que descuenta aquí en los 200, temporera cuerpo y medio al frente, Hoshi para el segundo, temporera un cuerpo aquí en los 100 metros finales, Hoshi ya no está descontando, temporera, ganó por cuerpo y cuarto, Hoshi para el segundo, el tercero lo luchan ahí. Y ya estamos también a la expectativa de lo que sucederá con el santo de la cuadra JRR, a ver si se lleva la copa con fraternidad. Mucha suerte para el santo. Frente, derogó un dorado, vuelve a la carga, adentro a dos cuerpos, el salsero tercero y hay uno en el cuarto, adelanta a la parte de afuera el santo, faltando 250 para el final, a la parte de afuera, adelanta el santo que ya pasa a dominar y comienza a despegarse con una gran autoridad. Aquí en los 50, no hay duda del triunfo, está ganando el santo por unos cuatro cuerpos, el salsero en gran carrera para el segundo, el de Freud llegó tercero. Y una segunda victoria para México, muchísimas felicidades a la cuadra JRR, el santo, ganador de la copa con fraternidad, allá en el hipódromo camarero de Puerto Rico. Así que desde aquí, del Hipódromo de las Américas, les mandamos muchas felicidades, estamos muy emocionados, el santo ganador de esta carrera por cuatro cuerpos, aproximadamente cuatro cuerpos y medio. Así que muchas felicidades a la cuadra JRR.